Hola, ¿qué haces? Linda vista, ¿verdad? Estoy aburrida y voy a matar el aburrimiento. Llegué a un apartamento que siempre me ha gustado vivir, pero no me puedo quejar, no me vivo, porque no es donde yo quiera, es donde Dios quiere. Llegué a un apartamento que siempre me ha gustado vivir, pero no me voy a matar, no me voy a matar. Llegué a un apartamento que siempre me ha gustado vivir. Está curioseando el puente. Yo tengo que ir abajo. Les dije que estaba curioseando. De verdad, es que no tengo nada que hacer. Está bien bonito aquí abajo. Pero no se asusten, es un puente peatonal. Esta es la piscina de los apartamentos, que siempre me ha gustado, pero la piscina no está tan privada como la piscina de los amigos. No hay muy bonita. para cuando están en la piscina y la piscina este es mi vecindario, llegar y encontrar el mismo parking es como si no hubiera salido wow, que lindo y la piscina Bien, ¿verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.